Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En uno de los videos anteriores mostraba cómo reproducir música de YouTube en segundo plano, pero usando una aplicación desde la terminal, y esto puede ser incómodo para algunos, por lo que hoy voy a mostrar cómo reproducir música de YouTube en segundo plano, pero usando una aplicación con una interfaz más amigable. Estoy hablando de NewPy. NewPy es un reproductor de música y video para YouTube liberado bajo una licencia libre y que está disponible en el repositorio o en el catálogo de aplicaciones libres FDroid. En la descripción de este video dejo un enlace a un video anterior que habla sobre FDroid. Como pueden observar, ya yo tengo acá ejecutándose esta aplicación. Es una aplicación con una interfaz bien agradable y que por defecto nos muestra los videos nos muestra los videos más populares. Los videos que tienen un mayor número de visitas en los últimos días. Como pueden observar, tiene la funcionalidad para buscar videos y por supuesto audio también. Acá vamos a buscar a este artista que la mayoría de sus creaciones las libera bajo una licencia Creative Commons. Vamos a ir a una de las pistas que se muestra acá. Como pueden, antes de pasar a una de las pistas, como pueden observar, se puede reproducir todo lo de este artista. Acá tienen tres opciones que dice segundo plano, reproducir todo, la opción de pop-up. Vamos a entrar. También pueden suscribirse. Se puede compartir. Como pueden observar, acá pueden explorar más opciones, explorar más opciones. Vamos a entrar a esta pista y pueden decirle segundo plano. Acá en la barra se muestra. Pueden pausar la reproducción. Pueden repetirla varias veces. Pueden de nuevo reproducirla. En caso de los videos, pueden reproducirlo con una pantallita pop-up. Acá. Bueno, tendré que buscar un video para que puedan explorar esta opción. Otra de las características, de las características interesantes de NewPay es que permite descargar, permite descargar las pistas de audio y video a su dispositivo. Permite para luego reproducirla en un lugar donde usted no tenga internet. Y bueno, puede explorar las opciones. Realmente tiene una interfaz muy intuitiva. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Espero que les sea útil este video. Nos vemos próximamente.